hola muy buenas bienvenidos al canal yo soy nitro y vamos a ver hoy un vídeo sobre el finito lópez del canal culturízate que se llama 18 años como gozador y nunca perdió el mejor en peso mínimo de la historia al señor de culturízate le gusta mucho poner los títulos largos pero bueno hace muy buenos vídeos así es que por favor suscríbase a su canal y al nuestro si le gusta lo que ve pocas historias en torno al voceo se pueden contar de esta forma historias marcadas por el éxito pues no solamente fue brillante su vida profesional sino también su vida personal desde los inicios de su existencia hasta el día de hoy hoy la historia de el único pugilista mexicano que se ha retirado invicto del peso paja más importante de todos los tiempos la historia de ricardo el finito lópez suscríbete a este canal la historia de ricardo lópez nava es una historia inspiradora pues está marcada por la victoria la disciplina y la inteligencia el momento de vivir de pelear de batallar de buscar los sueños y de perseverancia nacido el 26 de julio de 1966 pocas historias como estas en el pugilismo de pequeño le prometió a su padre que le regalaría un cinturón y más adelante veremos que cumplió su promesa y no le regaló cualquier cinturón ya te contaré más sobre esto nació en la popular colonia de tacubaya dentro de la capital mexicana es sinónimo de técnica y fineza al momento de pelear por esto fue llamado finito por su fina forma de pelear su técnica depurada la puso en manifiesto en cualquier ring del mundo en donde se presentó el finito ingresó al deporte de los 10 pero y ya ves tú que que viendo a los acusadores obviamente son los dos del mismo peso pero que no tienen así la complexión la musculatura no parece así que tenga decir los brazos muy los puños amateurs a la edad de nueve años era de esos chicos de la década de los 70 en la que todos los sábados se sentaban a ver bots eso era prácticamente una costumbre de familia tenía un hermano 14 años mayor que él esto explica también porque hay tanto tanto boseo en méxico y tantos campeones porque se sentaba la familia a ver el boseo en españa eso no ha habido tradición de boseo en españa no ha habido nunca en españa siempre ha sido el fútbol el sentarte a ver un deporte con tu familia era ver un partido de fútbol no pero es cierto ya no es no es la ficción no hay clubs no hay entrenadores hay algún club que otro pero no es no es un deporte popular no hay afición al boseo no hay entonces esa es la razón por la cual nosotros no no conocemos mucha gente nos dice cómo no se hablar de este boxeador si es súper famoso si es esa es la razón y nosotros pedimos perdón porque obviamente son gente fuera de serie gente que ha hecho hazañas gente que ha luchado unos combates increíbles pero si uno no lo ve porque no tiene la exposición no lo sabe él era un pequeño su hermano tenía ya una vida de adulto pero era sólo un pequeño así se empezó a animar y a seguir el deporte su padre era un gran aficionado de este deporte pero su madre le decía que no porque todos los pugilistas terminaban mal afortunadamente para la madre de finito lópez años más tarde todos se darían cuenta que aunque fue un campeón mundial y ganó muchísimo dinero supo también administrar su vida muy pequeño fue llevado al gimnasio de los baños avenida allí el pequeño quedó anonadado como era un sitio de entrenamiento del box él en ese momento sintió que ese era su mundo al momento de entrar vio a un niño poniéndose los guantes y dijo ponme los guantes a mí el entrenador dijo pero si te dejan y dijo claro que me dejan y empezó a pelear ese día fue la primera vez que se fue a los puños con otra persona allí sería el inicio del gran finito lópez fue de los niños que crecieron en esa generación en la que rocky balboa era su gran inspiración hay una escena en la que rocky se come cinco huevos crudos finito lópez hizo lo mismo se levantaba a las 4 y 30 de la mañana para consumirse sus cinco huevos crudos es impresionante como un pequeño puede tener una mentalidad tan apasionada y era finito lópez para él sólo existían dos caminos la victoria y la derrota y claro la derrota no era una opción para él la victoria y el éxito era su único camino Ricardo lópez había visto en la televisión en muchas ocasiones a arturo cuyo hernández milagrosamente para él el cuyo hernández se trasladó cerca de su casa a unas pocas cuadras allí fue donde finito lópez conoció a arturo cuyo hernández el cual fue en 1977 proclamado como el mejor manejador del mundo esto es el gancho de izquierda con el carotón hace así y le pega ahí en un gancho brutal ahí un hombre que había cultivado muchos campeones mexicanos y de esas historias que deja la vida el cuyo hernández no sabía que ese pequeño que había llegado a su gimnasio era el último hombre que él formaría como campeón mundial lópez era un hombre increíblemente disciplinado tanto que el cuyo hernández le decía a los periodistas si ven ese chico que está allá entrenando si él continúa así de disciplinado un día será campeón mundial más tarde el finito lópez se convertiría en el ganador de un campeonato llamado los guantes de oro esa fue la primera vez que el finito salió en las portadas de los periódicos al siguiente día compró varios periódicos para regalarle a su familia y a sus amigos como él mismo lo dijo él sabía que a nadie le importaba pero para él era mucho en ese gimnasio también entrenaba lupe pintor quien era campeón mundial en ese momento un día una periodista fue a buscarlo y al demorarse mucho el finito lópez aprovechó la oportunidad y le dijo entrevístame a mí soy campeón de los guantes de oro y un día seré campeón mundial este hecho nos deja ver entre luces cómo era la mentalidad de finito lópez y también nos puede servir a nosotros como enseñanza sin necesidad de ser presumidos podemos soñar a llegar lejos hasta que llegó su debut en el boxeo de pago fue el 18 también era duro eh la verdad que como ya lo hemos dicho varias veces pero bueno yo como estaba habituado a ver los pesos pesados que no se dan tanto no se lanzan tanto tanto golpes sino el volumen de golpe es mucho menor o sea son golpes más contundentes con mucha más potencia pero claro se cansan mucho antes tienen que conservar la respiración tienen es los combates suelen ser mucho más calmados de enero de 1985 noqueando en tres rounds a rogelio hernández en cuernabaca morelos sin llegar a ser campeón nacional en la categoría mínima se adjudicó en 1989 el cinturón continental de las américas de la cmv imponiéndose ante rey hernández no sin antes decir que él quería pelear mucho tiempo antes pero el cuyo hernández le decía no la ley del pastel la ley del pastel era una metáfora con la cual el cuyo hernández le enseñaba a sus pugilistas que tuvieran paciencia les decía mira si yo saco un pastel antes de tiempo del horno saldrá crudo si saco un pastel después del tiempo correcto se quemará pero si lo saco en el momento indicó ese segundo golpe ha sido el primero ha dejado ya fuera de fuera de onda pero en el segundo le ha aplicado la ley del pastel estará perfecto yo sé cuándo estarás preparado para pelear esto nos deja ver que el finito lópez también tuvo paciencia para formarse como debía ser esto lo llevó a destacarse en el mundo como el pugilista con mayor técnica y mayor finura al momento de pararse en un cuadro eso lo que estaba pensando cuando cuando vimos los vídeos de julio césar chávez cuando vimos los de márquez barrera y todo eso el combate era o sea sonaba la campana y se tiraban el uno al otro se ponían cabeza con cabeza y intercambiarse golpes esto lo es como que lo que lo piensa más lo estudia más está como como más técnico no lo sé yo hablo de ignorancia pero yo lo veo como más calculador como más frío no tan impulsivo no tan al choque ahí a pegarse es diferente porque nosotros vimos un combate que era mexicano entre mexicanos que ya de por sí encima estaban se guarda ya rivalidad había una especie de odio ya que se tenían entre ellos y bueno pues eso también claro pero en este caso no sabemos quién está compartiendo pero vamos que si se ve una un yo lo veo más parado lo veo más calculador más técnico lo veo a lo mejor de ahí el el mote este finito porque era un bolseo más fino no lo sé cuando llegó la oportunidad de combatir por una corona universal el título paja hoy llamado mínimo de la cmv fue el 25 de octubre de 1990 el campeón de entonces era y de yuki yohachi un japonés tan peligroso que ya había matado un otro tampoco sabía que había un campeón mundial japonés yo te puedo decir simplemente lo que he visto en los comentarios que dice que había muchísimos japoneses de los pesos más bajos ya estamos hablando de peso pluma y este mínimo que no sé cómo estaba llamando y bueno y que básicamente que de hecho hay muchos combates en Japón y que esto que decían de que los los púgiles mexicanos tenían que derribar a la gente que era sobre todo válido en Japón que el Japón sí que era o sea que en Estados Unidos hay injusticia contra los mexicanos pero que en Japón es aún peor que en Japón era o lo tiras o pierdes o pierdes o sea no es no es una opción era tirado o pierdes porque si no bueno ayer precisamente vi una foto de en una red social salió una foto de un un boxeador que le habían puesto la cara así como algunos que hemos visto en algún vídeo y le preguntaba a su entrenador el tío estaba sentado en la esquina en el taburete ese cuando cuando sacaba el rabo y le preguntaba cómo voy en el combate y le decía al entrenador si lo matas empatas para ese día él tenía otro contrincante pero por cosas de la vida debió presentarse el finito lópez para él lo habían llevado como para que este pugilista ganara una pelea más pero la sorpresa fue increíble en un país tan difícil para ganar el finito lópez le dio una paliza a ojachi tanto que todo el estadio quedó enmudecido ese día se proclamó campeón y rey de la división paja en el aeropuerto nadie lo despidió ningún periodista japonés estaba dispuesto a entrevistar a aquel que había derrotado a su ídolo si es que es fuerte eso es un deporte lo mismo que puedes hacer es si pierdes hacerlo con una humildad y reconocer al contrario reconocer al valor felicitarlo y eso de eso de eso de ser un cerdo no saber perder más perdedor te recome por dentro o que se olvidarán de él quedó más presente en los corazones de los japoneses pues años más tarde saldría un anime japonés llamado hajime no ipo en donde había un peleador llamado ricardo martínez este inspirado en ricardo finito lópez el cual derrota a maku no uchi ipo en un sparring usando solo la izquierda en el capítulo 5 de la segunda temporada poco después pelea con ejidate dejándolo gravemente herido en el capítulo 6 haciendo homenaje a uno de los hombres más fuertes del mundo del pugilismo a nivel mundial dando a entender en un comentario en la serie que méxico es la cuna de los boxeadores de peso mosca y mini mosca esto hizo que quedara más que claro que los japoneses no olvidaron esta derrota y lo incluyeron en unos dibujos animados después de convertirse en rey de la división baja realizó 21 defensas y dos más con el título de los mini moscas en su poder avalado por la efe y b ricardo ostentó además las diademas de la cmp a mp y o mb sumándole también la efe y b los yo lo siento mucho pero yo cuando hablan de esto esto son asociaciones de boseo título de boseo se se ve que se los llevó todas en 18 años y sin perder algunas de que se tendría que comprar una casa sólo para meter los trofeos una casa porque no le cabría tanto tendría un armario gigante para poner los cinturones es peligroso la aseguradora te cobraría el doble por asegurar los cinturones los cuatro organismos más reconocidos del medio boxístico así fueron pasando las peleas y realizó 52 peleas de las cuales sólo empató una de esta pelea empatada él mismo lo dijo es un empate con olor a derrota ese empate fue contra rosendo álvarez un gran peleador nicaragüense ese día en el segundo round le es el combate de un golpe tan fuerte que lo envió a la lona era la primera vez que finito lópez iba a la lona cuando finito abrió los ojos ya el árbitro iba contando en 4 así reaccionó se levantó y siguió peleando esta pelea terminaría con un empate pero el finito lópez dijo no necesito la revancha porque se necesita un desempate tiempo después se enfrentaría nuevamente a álvarez y allí el finito reafirmó que era el mejor y le ganó a álvarez esta es posiblemente la pelea más difícil para el finito lópez y volviendo a la promesa que le hizo a su padre de regalarle un cinturón la cumplió y con honores le regaló un cinturón que hasta el momento solamente tenían tres pugilistas en todo el mundo un cinturón verde que se le otorga a una persona cuando ha sido campeón por más de cinco años o ha realizado más de 15 defensas y escuche bien quién tenía estos cinturones mohamed ali mike tyson y julio césar chávez el cuarto en tener este cinturón era ricardo el finito lópez este sería el cinturón que le regalaría a su padre pero que su padre estuviera en buenas condiciones físicas porque eso tiene que pensar hay un quintal que un día le había hecho en el año 2001 realizó su última pelea y ésta con victoria se retiró con la corona mini mosca de la efe y ve en su poder como profesional realizó 52 peleas 51 de ellas ganadas 38 por knockout 38 de 52 38 por knockout y empató una o sea no perdió nunca sí pero no sólo eso es simplemente el alto porcentaje del knockout es brutal el 66% y se fue como los grandes invicto en casi 18 años como profesional fue un hombre que no desperdició su fortuna fue un hombre que supo comportarse en la vida no se dejó llevar de la fama el descontrol no fue el dueño de su vida es uno y luego encima cosa que le honra porque a la mayoría de la gente ya no los demostradores gente gente de dinero fama que empieza a conseguir de repente empiezan a con la mala vida con las drogas con el alcohol así que están ahí en una una especie de espiral y descendente y este hombre sube mantener la cabeza fría nombre aterrizado tanto que actualmente es analista y comentarista de bots para televisión por cable un gran columnista de varios periódicos he recalcado en este vídeo en varias oportunidades que el finito lópez tenía una mentalidad arrolladora desde pequeño esto lo ha llevado a convertirse en un conferencista motivacional de superación personal y liderazgo para empresas universidades y otros sectores de la vida pública compartiendo el conocimiento y la mentalidad que debe de tener una persona para ser exitosa en la vida como el mejor de todos los tiempos en su categoría si te gustó este vídeo vale la visita nuestro segundo canal culturizados bye impresionante una trayectoria meteórica increíble y no aparte un modelo de vida una mentalidad de campeón y 52 pelea la verdad que fueron bastantes peleas no tantas como por ejemplo julio césar chávez que hizo 116 él hizo también y creo que es julio césar chávez estuvo también 13 años sin victo o algo así o sea que también se tiene un montón de tiempo sin perder una pelea 18 años 18 años increíble en fin obviamente un boxeador excelente y bueno y por lo que han dicho aquí una persona excelente ambas cosas pues sí es difícil que ocurra siempre es difícil que la gente sea buena gente que tenga la cabeza y que también sea exitoso bueno cuánta gente hay cuantos futbolistas jugador de rugby jugador de baloncesto están arruinados pero para la mayoría pero años pero pocos años después de que terminen la carrera no es que diga han pasado 50 años y son pobres no no a lo mejor en los cinco años hay jugadores de la nba indigentes que vienen en la decisión es muy impresionante muy un vídeo bastante bueno por favor suscribirse al canal el culturista te y el nuestro se le ha gustado lo que hemos lo que han visto nada puede ser hasta pronto chau chau